Skippy, trae a ti, en concierto, Banda MS Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Sábado 3 de junio, 8.30 horas, Plaza de Toro, Santa María Banda MS y todos sus éxitos Porque la verdad, es que me tienes tan enamorado Banda MS, tú, es tuyo mi amor No me pidas perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo Banda MS Yo que me separé de atributos que tenías Mónete a esa cintura que tanto me seducía ¡Sí! ¡La banda más taquillera! Banda MS Tú eres como el agua clara que llueve del cielo ¿Qué me dicen? Porque encierran los ojos cada noche y verte que estás junto a mí Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí Puntos de venta, www.ticket-up.com Bombón Tiendas Vaqueras El Forastero Eventos El Gran Baratero de León Surat Y Taquillas de la Plaza Sábado 3 de junio, 8.30 horas, Plaza de Toro, Santa María Bombón Más Méser ¡A la Plaza de la Plaza de la Plaza de la Paz! ¡Vamos aتchar!